Mi nombre es Joaquín Zavala, tengo 22 años y estoy trabajando 15 aromatosos. En estos momentos me encuentro, hace dos meses, trabajando para los tres transformadores de línea 2. En la parada estamos en el montaje, lo que es instalando las tuberías, instalando filtros, instalando tanques. Tratamos de hacer las cosas bien, que todo nos salga perfectamente. A nivel personal me siento muy bien en este proyecto, porque eso le abre puertas a uno y este es la forma del sustento de mi familia para atacar mis hijos adelante y para dejar el nombre en alto de la empresa que es Grupo AQE.